¡Viene el señor Marcello Molino! ¡Ah, qué momento difícil! Bueno, nada, quiero saludar a los coaches porque los dos fueron bárbaros. Nos peleamos un poco en el año, pero me encanta porque juegan bien el juego y hacen unos trabajos divinas las coreos divinas. Este ritmo difícil sobre todo. Bien, qué difícil. Qué difícil, ¿eh? Muy difícil. Me toca definir a mí. Bueno. Me gustó la pareja de Flor y su compañero, que mejoró mucho. Respecto a la versión anterior que vimos, el tango que te había tocado con Marama la otra vez, ¿no? Sí, lo bailamos con AUS. Con Marama con el sombrerito, me acuerdo. Jamás me lo olvidaré. Bueno, Laurita vos habés hecho con peluquita negra la otra vez, ¿no? O sea, que hay como variante. Nada. Pero bueno, me pareció más compacta, me pareció que había más química en la pareja. Número 2. ¡Señores! ¡El segundo punto de la noche! Para Fili, va Laurita Fernández. ¡2 a 1! ¡Están ganando!